El miércoles 17 de agosto sesionó la Sala Segunda, presidida por el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe e integrada por los magistrados Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro. Aquí quedaron al voto 40 causas. Mientras que la Sala Primera, conformada por los magistrados Manuel Monteagudo Valdés, quien la preside Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich, sesionó el viernes 19 de agosto y dejó al voto 40 procesos constitucionales. Las causas que se vieron corresponden a las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Guaura, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Santa y Tumbes. Las audiencias se transmitieron a través de nuestro canal digital Tribunal Constitucional TV y redes sociales.